Una semana, me despido en este viernes, pues de una semana, dije trepidante hace rato, le queda la palabra, una semana trepidante, difícil, dura, importante, una semana reveladora de muchas cosas, a raíz de que MBS y Joaquín Vargas decidieron dar a conocer con toda crudeza las comunicaciones entre Joaquín Vargas y parte del poder político en México, en este caso con la vocera de Los Pinos, en este caso con el entonces secretario del Trabajo Javier Lozano, los testimonios que presenta Joaquín Vargas, la contundencia y la descarnada información que presenta, pues coloca mal parados en muchos sentidos a prácticamente todos por una u otra razón. Aquí hay que subrayar, me parece que lo más relevante es que con esta decisión de exponer públicamente lo que se expuso, pues se da un botón de muestra de un problema sistémico, y este problema sistémico es el que la sociedad mexicana ha salido a las calles a reclamar que se cambie, cuando se habla de la democratización de los medios, de qué otra cosa se puede estar hablando, sino de este tipo de situaciones que hoy descarnadamente son puestas a la vista de la opinión pública, y que se traducen, entre otras cosas, en un ejercicio en la prensa y en los medios de comunicación que está con un techo de cristal, que está con un conjunto de condicionamientos que la gente ve, que la gente percibe, que la gente lo puede evaluar todos los días, y que justifica que salgan a las calles a reclamar a los propios medios, a las propias autoridades, democratización de los medios, democratización es la palabra que se utiliza. Lo que sucedió esta semana habla precisamente del tipo de cosas que suceden en México, del tipo de situaciones que colocan a empresarios y a poder político en un retrato de cuerpo entero, muy difícil, muy delicado, que en este caso, bueno, pues fue exhibido por quien formaba parte de una circunstancia que ahora es conocida públicamente, de la que nos enteramos en esos detalles, precisamente como el resto de la sociedad, cuando estaba la conferencia de prensa, siendo como noticiero y como periodista parte de la trama de una situación que mezclaba presión política inadecuada, presión política indebida, mezcla de asuntos que tienen que ver con la libertad de expresión, con el periodismo y con las fichas a cambiar por el tema del espectro nacional, por la famosa concesión del 2.5. Estamos frente a un hecho histórico e insólito que muestra muy descargadamente, digo, el tipo de relación que se establece entre poder empresarial y poder político para efectos de la validación, la ratificación, la rectificación o lo que corresponda de las concesiones, el refrendo o no de concesiones, el permitir o no que un grupo empresarial explote las concesiones para darle servicio a la sociedad. Y todo esto, que es fundamental, mezclado con lo otro, es lo que se exhibió. Es precisamente lo que la sociedad mexicana reclama. Cuando se dice democratizar a los medios es clarificar los criterios por los cuales se le da a uno y no a otro, clarificar los criterios que deben ser técnicos, legales y jurídicos a la hora de dar o quitar concesiones. Y aquí quedó clarísimo que se colocó en la mesa de forma muy lamentable un tema que tiene que ver con la libertad de expresión, un tema que tiene que ver con el derecho a la información, un tema que tiene que ver con los periodistas y se mezcló precisamente con lo otro. Y eso es lo que en el fondo importa de manera muy relevante, que es el retrato de un modelo sistémico que va contra las nociones básicas de la democracia y de la transparencia. Y eso creo que es un asunto de muy alto nivel. El tema es de una gran implicación. El tema tiene muchas implicaciones y muchas aristas. En lo que a nosotros corresponde como espacio de noticias y como periodista, que en este caso estoy en medio de esta escena, dado que todo se detonó a raíz de un comentario editorial que aquí compartimos con usted, bueno, dado que eso ha ocurrido, bueno, pues hay un conjunto de valoraciones, de sentimientos encontrados, de reflexiones compartidas con nuestro equipo de trabajo. Y como hemos dicho desde ayer, bueno, ahí hemos entrado en este periodo de reflexión, un periodo de reflexión que nos obliga a procesar lo que ha sucedido, cómo han sucedido las cosas, el alcance que tiene todo esto. Pero no me quiero despedir de este viernes, diciéndole que este fin de semana será, espero, el espacio más apropiado para sentarse a leer con calma, revisar qué se dijo, cómo se dijo, cómo se evaluaron las cosas, en algo que ya permita este periodo, como decíamos, necesario de pensamiento, del alcance de todo esto. Y no me quiero despedir de este viernes, sin destacar la contribución que se hace a favor de la verdad, al presentar públicamente, con el costo que esto implicaba para Joaquín Vargas y para MBS, lo que fue ocurriendo, cómo fue ocurriendo y lo que al final de cuentas exhibe muy gravemente a la presidencia de la República que ha mentido en varias de las partes y que esta mentira ha sido constatada a partir de las comunicaciones reveladas con el costo que ha implicado para quien las reveló. Para exhibir un modelo que implica este tipo de circunstancias, llevó a Joaquín Vargas a exhibir también su propia conducta a lo largo de esas negociaciones, presiones y el conjunto de cosas que pudimos observar a la hora de ir escuchando al propio Joaquín Vargas decir lo que decía. Es esta mezcla de, como decía en mi artículo de reforma publicado el día de hoy que titulo al desnudo, esta mezcla de exhibir y exhibirse en una situación que al darse a conocer como se va a conocer en esta semana, pues constituye una aportación muy relevante al conocimiento de estos hechos. Joaquín Vargas decidió denunciar públicamente lo que sucedió, esta muy lamentable conducta de Los Pinos que colocó la 2.5 mezclada con un tema de otra naturaleza, lo denunció públicamente y para acreditar sus dichos él tuvo que mostrar también esta parte de la cuestión empresarial, él tuvo que mostrar también su propia relación e interlocución con el poder político y ciertamente hay cosas que no son fáciles para los que aquí trabajamos por el tipo de frases pronunciadas, por el tipo de expresiones utilizadas y por la conducta obsecuente en algunos de los tramos de esta historia. Eso está ahí, como parte de lo sucedido hace 18 meses, hoy estamos en 2012 y este empresario y este grupo de comunicación dio un paso insólito, inédito, que invita precisamente a pensar en el paradigma y a la necesidad de replantearse estructuralmente en México y ahí le toca al Congreso y ahí le toca a los propios medios y a la masa crítica de este país debatir el asunto y sus alcances. La contribución a la verdad y al conocimiento de las entrañas de un modelo de relación empresarial y político que afecta el interés general es el verdadero asunto a la mesa en este momento. En lo que a nosotros corresponde como periodistas y como noticiero, como digo, vamos a conversar este fin de semana en particular, estas próximas horas, hay que evaluar, hay que analizar qué alcance tiene todo esto al final de la historia. Lo que sí le digo es que quienes hacemos este espacio noticioso, a lo largo de estos años ya, desde que hemos llegado aquí a Noticias MBS, hemos podido hacer valer herramientas que yo invito a los otros periodistas que están en otros medios, traten de incorporar en sus propias relaciones de trabajo. Herramientas que pueden echar por delante el interés de las audiencias antes que el interés empresarial, el interés del público y sus derechos antes que el interés corporativo. Herramientas como el código de ética que aquí trajimos precisamente para establecer el contrato que estaba vigente en ese momento, que estuvo a punto de romperse y que al final no se rompió con nuestro regreso, un código de ética. A partir del capítulo logramos establecer una figura de Ombudsman, que es una figura también muy recomendable para otros medios de comunicación que hoy nos están subiendo el peso de la carga moral de quedarnos en este sitio. Bueno, sería muy interesante que la propia comunidad periodística hiciera un ejercicio y una valoración de qué significa todo esto, de cuál es la condición de vulnerabilidad de también esta otra parte de la historia. Se retrató la vulnerabilidad del empresario frente a un poder político que a su vez es presionado por otros poderes que ya son superiores al poder político y que son los que dominan precisamente el mundo de las telecomunicaciones y de ahí para abajo y en el eslabón tras eslabón hay un conjunto de vulnerabilidades. La mostrada por Joaquín frente al poder político que pedía la cabeza de la periodista a cambio del 2.5 y que él descarnadamente mostró y se mostró ante la opinión pública en un asunto que tiene un alto valor para México, por lo que implica conocer la entraña y si se queda ahí sería un asunto infértil. A partir de estas revelaciones debería haber un ejercicio realmente profundo y amplio en el Congreso, en la sociedad, en los medios de comunicación y en la llamada masa crítica para cambiar precisamente de forma estructural esto que coloca a medios, a periodistas, a empresarios incluso a políticos en momentos de sometimiento indebido para estructuras superiores en este caso que van dominando y comiendo paso a paso asuntos que no les corresponden. Hemos hablado de la telebancada, hemos hablado como dijo Gustavo Madero aquí, el presidente del PAN de la incubación de candidaturas y de un conjunto de cosas que han distorsionado muy seriamente la vida democrática o nuestros intentos de vida democrática. Así que bueno, este fin de semana espero tener tiempo y serenidad para reposadamente releer, volver a revisar y tomar evidentemente las propias consideraciones que en calidad de periodista se tenga que tomar para efectos de, eso sí, se lo digo, el seguimiento de nuestro trabajo, la tarea que hemos compartido con un gran equipo de periodistas, con un gran equipo de redacción, con un gran equipo de producción y al final de la historia nos queda clara una cosa, el compromiso es con la audiencia, el compromiso es con la información, el compromiso es seguir abundando en el debate público de los temas del interés general y del tema que tiene que ver precisamente con las noticias y la información. Esa y no otra es y ha sido la apuesta en este espacio y en este micrófono. Y todo lo que ha pasado nos sacude de muchas maneras y debe ser algo que al final de cuentas abone a nuestras mejores prácticas periodísticas, abone para tener todavía más herramientas como periodistas y como medios noticiosos frente a lo que no está resuelto en términos estructurales. Urge, por supuesto, una reforma profunda en México que permita competencia en telecomunicaciones, competencia real en medios y que enfrente de otra manera esto que al final de cuentas atrofia los códigos más elementales de la democracia. Así que yo decía y digo en mi artículo de Reforma al Desnudo que por eso tiene mucho sentido darle seguimiento a lo que los jóvenes están diciendo hoy en las calles. ¿Por qué los jóvenes universitarios que se han agrupado en Yo Soy 132 y en estas organizaciones que han convocado a miles de universitarios a las calles colocan precisamente como principal demanda, como principal exigencia la democratización de los medios? ¿Por qué van y se plantan frente a Televisa? ¿Por qué van y se plantan frente a los medios que consideran emblema de un modelo que es absolutamente contrario a los afanes democráticos? Pues porque entre otras cosas ese modelo provoca situaciones y circunstancias como las que quedaron retratadas esta semana. ¿Cómo quedó al desnudo un asunto que debe ser enfrentado y resuelto? Y tiene tarea el Congreso y tienen tarea los periodistas para analizar el tema y para promover debates públicos sobre estos asuntos. ¿En dónde, en qué medios se discute y se debate el modelo que hoy coloca las piezas de esta manera? Pues ese es el asunto y lo seguiremos abordando. Por lo pronto, me pasé muchísimo a las 10 con 16. Perdón a quienes siguen, me pasé de tiempo, pero bueno, ni hablar. Una semana difícil, pero importante, sin duda importante. Yo creo que no se debe desperdiciar el efecto y lo que mueve y lo que sacude lo que se puso a la consideración de la opinión pública por parte de Joaquín Vargas y de MBS. Que es mucho, que es profundo y que es de adeveras. Así que bueno, ya platicaremos de nuestras propias reflexiones sobre este tema. Por lo pronto hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Pásele bien.